¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, creo que este es el vídeo más extraño o más inusual que he grabado en estos casi diez años que llevo en este canal. De hecho, cuando he puesto el título, el vídeo que no quieren que veas, sin duda has podido entender, espero que hayas entendido que detrás de este vídeo va a haber un mensaje, como digo, poco inusual. Mirar, si algo me caracteriza a mí para bien y para mal, es que he aprendido en los muchos años que llevo trabajando con pacientes, con espiritualidad, a decir siempre la verdad, a decir siempre lo que siento. Claro, eso es un riesgo, porque, como digo, es posible que después de que diga lo que YouTube no le interese mi vídeo y lo borre, lo quite. Pero hay una censura, hay una censura en la televisión, en la radio, en YouTube, en todos los lados, en el cual esa censura permite que ciertas cosas salgan y que otras cosas no salgan. Y yo no voy a entrar en, ¿cómo decir?, en fanatismos, ni en conjeturas o en cosas extrañas. Yo voy a hablar lo que siento y lo que pienso, porque entiendo que este vídeo va a llegar a ti, para hacerte reaccionar. Pero, ¿qué quiero decirte en este vídeo? Pues en este vídeo vengo a decirte cosas que nadie te va a decir, porque en YouTube hay vídeos de tonterías, de estupideces, también hay vídeos muy prácticos para hacer tutoriales, cómo hacer una tarta, cómo pintar una casa, muy bien. Pero los vídeos que no sean conspirativos, conspiración, conspirar, no son interesantes para YouTube. El vídeo de hoy no es conspirativo, es un vídeo en el cual vengo a decirte que hay varias verdades que nadie te quiere decir y una de ellas es que tú eres un ser de luz maravilloso. Sin entrar, como digo, en fanatismos y en temas religiosos ni sectarios, eres un ser de luz maravilloso. Y a los que gobiernan, a los que están ahí, en esa tierra que ves detrás, no les interesa que tú sepas eso. Si algo han hecho los que tienen el poder desde tiempos remotos, Egipto, Grecia, la Edad Media, la Santa Inquisición, es no dejar que la verdad llegue a la plebe, al pueblo. El vídeo de hoy, que no quiero y espero que se censure, viene a decirte que la verdad más grande que hay y que te va a cambiar tu vida, si escuchas bien este vídeo, es que tú eres un ser maravilloso de luz y que eres todo aquello que tú quieras ser. Cuando nos están bombardeando con publicidad, con noticias siempre negativas, que si el coronavirus, que si el otro, que si el otro, que si el otro, nos están realmente mandando un mensaje automático para que tengamos miedo, para que estemos en esa zona de yo no puedo, necesito a los políticos, necesito a no sé quién, que no. Vengo a decirte hoy, aunque sea como un discurso quizá para algunos vacío y para otros repetitivo, de que tú puedes hacer todo aquello que quieras hacer. El mensaje de hoy es un mensaje urgente, es un mensaje que debes escucharlo desde el corazón. Como lo escuches desde la mente, posiblemente hace unos segundos que lo hayas quitado y te hayas salido. Escucha esto desde el corazón. No vengo a decirte nada que tú no sepas. Repito, el momento que estamos viviendo es el momento de la transición, el momento necesario para que hagas cambios en tu vida. No esperes en nadie, ni en políticos, ni en gurús, ni en nadie, ni en mí, ni en mí. El poder está en ti y es la palabra que los que dicen que tienen el poder no quieren que tú escuches. Pero, como dijo Jesús, si supieran que tienen, si ustedes tuvieran la fe, tal que el tamaño de una semilla de mostaza podría mover montañas. A lo largo de todos estos miles de años los políticos han conseguido quitar esa fe de ese tamaño y por ello todos los seres humanos están muertos de miedo y siempre están votando y haciendo cosas buscando ayuda en otros. Que no, que el poder está en ti. Y aunque haya repetido las mismas cosas en este mensaje, hay mucho más detrás de este mensaje de lo que tú crees. Solo aquel que tenga entendimiento entenderá. Y el que no tenga entendimiento, pues dirá que estoy loco, dirá lo que quiera. Pero vengo a venir a darte un mensaje que tú estabas esperando. A veces necesitamos que nos confirmen cosas. Pues vengo a confirmarte. Tú eres un milagro. Tú eres una creación de Dios. Tú tienes poder. No necesitas a nadie. Y después de que hayas escuchado este mensaje, que posiblemente YouTube lo borre, puede que haya cambios muy importantes en tu vida. Gracias por ser, por estar en mi vida, por seguirme y por estar siempre ahí. Gracias. Gracias.